En exitosa presentamos Hablemos Claro Estamos viviendo lo que según todos los indicios es una crisis terminal de la bancada de la representación parlamentaria de fuerza popular Empezó, no empezó, sino continúa una especie de desbande incontenible Y eso nos obliga a una reflexión sobre lo que es el fujimorismo en el Perú Un movimiento que ha generado impresionantes pasiones Alberto Fujimori, un profesor universitario que se lanza a la presidencia con la promesa de la honestidad, la tecnología, el trabajo El día que le preguntan cuál es su programa de gobierno se enferma, supuestamente porque se había intoxicado con bacalao No señor, no tenía programa de gobierno, él solo quería ser presidente Y llega a ser presidente con el apoyo de la izquierda, del APRA y de los sectores más progresistas de las iglesias evangélicas No hay que olvidarlo Pero el día que llega al gobierno, como no tenía programa, lo que hace es lo que había que hacer El programa de su contendor, de Mario Vargas Llosa Y lo aplica mal, pero en fin Aplica el programa de Mario Vargas Llosa Y eso es uno de los méritos que hay que reconocerle Porque méritos hay que reconocerle ¿No es cierto? Por eso es que seguimos hablando de él tantas décadas después Porque hizo, aplicó una política económica que estabilizó el país Pero lo estabilizó mal, eso es otra cosa de la que vamos a hablar luego Y lo otro que hizo, por lo que la gente lo recuerda, es apoyar a la gente de la DIRCOTE y del GEIN que luchaba contra el terrorismo Que luchaba hacía rato con el terrorismo Que no dependía de él, porque de todos modos iba a ocurrir Y casi ocurre durante el gobierno de Alan García La captura de Abimael Guzmán Pero en fin, lo hizo Y es otro mérito que hay que reconocerle Pero también y paralelamente Apoyaba a los cuchilleros del grupo Colina Es decir, que se jugaba a dos cachetes A ver cuál le ligaba Si la lucha inteligente contra el sendorismo O la lucha bruta del ojo por ojo Y diente por diente de grupos como Colina Lo cierto, lo cierto es que una vez instalado en el gobierno Y llevando adelante un proyecto de política neoliberal Decidió pasar por encima del Congreso Y no institucionalizar el país Que era la gran oportunidad que tenía De construir un modelo liberal de organización de la economía Que fuera de la mano No solamente con instituciones de justicia sólida Con instituciones de gestión pública sólida Sino con una gran inversión en educación Y lo que ocurrió Desde la instalación del gobierno de Alberto Fujimori Es que la educación se vino en picada Y la salud se vino en picada Y servicios públicos básicos Como el transporte Se fueron simplemente Lo puedo decir o no, a la mierda Porque eso es lo que tenemos en el Perú Se destruyó en Atru Perú Con esa locura privatizadora Que había que privatizarlo todo Cualquier precio nos llenaron de combis asesinas Pero en fin Cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori Con una enorme concentración del poder Alrededor de dos personas De él y de Vladimiro Montesinos Y tenemos un país que no tiene instituciones Y un país que está corroído por la corrupción Y que además no hay que olvidarlo Estaba en crisis económica Habían serios problemas económicos en ese momento ¿Qué hace Fujimori? Cuando lo empiezan a acusar Se va del país Reclama la nacionalidad japonesa Porque la reclama La que negó durante años Porque además no es cierto Él nació en el Perú Nació en Surquillo Nació en La Calera Ahí nació En una hacienda en esa época Pero reclama por su conveniencia Que era hijo de japoneses Y pretende ser senador ¿Qué hubiera pasado Si lo elegían como senador en Japón? No hubiera existido fuerza popular Porque el señor quiso ser senador en Japón Y fracasó Entonces la pregunta que yo me hago es ¿Se puede construir un partido político Sobre esa nostalgia? No pues ¿Cuáles son las bases sólidas De ese movimiento Que se pretende construir Y que se ha pretendido construir En estos años? Keiko Fujimori Que dicho sea de paso Le pregunto a ustedes ¿Cuál es el mérito que tiene? Ella como persona Olvídense de su viejo Ella como persona ¿Cuál es el mérito? ¿A quién le ha ganado? ¿En qué? Ya construyó un partido ¿Qué partido? Miren ustedes Lo que es la representación parlamentaria De fuerza popular Un montón O sea La mayoría son invitados Y esa mayoría De invitados La mayor parte Pagó por estar ahí Y no merecía estar ahí Es más Si esa gente hubiera sabido Que PPK ganaba las elecciones Se iba con PPK Gente impresentable Que nos ha dado como resultados El peor congreso de la república En nuestra historia De eso estamos hablando Y es hora Y ese es el enorme reto Dios que tenemos los peruanos De ser capaces De mirar hacia atrás Con la cabeza fría De recoger todo aquello Que sea importante De conservar Para que los peruanos No retrocedamos Pero de mirar para adelante Porque lo que necesitamos Son ideas nuevas Alternativas Somos un país Riquísimo Lleno de posibilidades Un país que ha crecido En los últimos 25 años De una manera sorprendente Mientras el mundo Estaba abatido Por la crisis Y que sin embargo Ese crecimiento No ha significado Ni educación Ni salud Ni transporte Ni seguridad Ni justicia Para la inmensa mayor Ni agua potable Para la mayoría De los peruanos Por favor Este sistema Instaurado por Alberto Fujimori Tiene una falla De origen Y no se puede Construir nada durable Nada confiable Sobre esa base Y si quieren Una interpretación De lo que está ocurriendo Era inevitable Lo que está pasando hoy Era inevitable Era inevitable Consecuencia De un movimiento Construido Desde el comienzo Con pies de barro He dicho Ya habló demasiado Creo ¿No? Hernando Ceballos Congresista de la República Está en la línea Hernando Muy buenos días Muy buenos días Nicolás Un gusto escucharte Lo que queremos saber En medio de esta crisis Que hay en el Congreso ¿Cuál va a ser finalmente La postura No solo de ustedes Sino el Congreso Porque a estas alturas Uno no entiende Qué es lo que va a pasar O sea Está presentada La cuestión de confianza ¿Qué va a hacer el Congreso? Bueno El Congreso Entiendo ahí Que hay diferentes posiciones ¿No? Yo supongo Que la mayoría Del fujimorismo Y del APRA Por no decir toda Va a respaldar Esa cuestión de confianza Cosa que no vamos a hacer Desde el Frente Amplio ¿No? Yo creo que El fujimorismo Y del APRA Está Va pensando En cómo seguir Hasta el 2021 Con sus sueldos Y poder seguir Cubriendo la corrupción Y apoyando Los lobbies Del Congreso Que realmente Pensando en el país Nosotros Creemos claramente Que esta cuestión De confianza Del presidente No va a cambiar Las cosas Está hablando De algunas reformas Que él ha presentado Que quiere Exigir que el Congreso Se las apruebe Pero que no Va a tener Ninguna incidencia En estos momentos De aquí hasta el 2021 Seguiría moviendo A los de Serrilla Y compañía Y nosotros Tenemos la posición De que tenemos En este momento Que es un momento Crítico para el país Tomar medidas Mucho más firmes ¿No? Y una de ellas Es una asamblea Constituyente Es adelantar las elecciones Que estos señores Se vayan a su casa Este Y tener una nueva Representación nacional ¿No? No seguir así En esta agonía Que significa Este Congreso Para el país Ahora El problema Es que esto De la asamblea Constituyente Terminaría siendo Una cosa muy complicada ¿No? Es decir ¿Quién va a convocar Esa asamblea Constituyente? O sea El presidente Hay gente que ha estado Recogiendo firmas Para hacerlo El propio Congreso ¿Quiénes tienen esa facultad? Digamos Para tratar de entender La propuesta Que ustedes hacen Esto tendría que ser A través de un referéndum ¿No? Y aquí tendría que El presidente Incluir en la cuestión De confianza La convocatoria A un referéndum Con esa pregunta Si el pueblo Quiere o no Una asamblea Constituyente Porque el problema Acá no pasa Solamente Desde nuestro punto De vista Solo porque Se vaya a este Congreso Porque vengan Nuevas elecciones Sino por cambiar Las reglas de juego Es decir Tenemos un Estado Y esto nos lo demuestran Los últimos Veinte años Sumamente permisivo Contra la corrupción No es casual Que tengamos Cinco presidentes Presos Prófugos Procesados ¿No? Y esto tiene que ver Con que el Estado No tiene ningún control Para evitar la corrupción Si no cambiamos La constitución Si no ponemos Dispositivos Muchos más rígidos Contra la corrupción Si no hacemos Una verdadera reingeniería De los partidos políticos Y de los procesos electorales Evitando que el poder económico Siga controlando Al poder político Vamos a seguir cayendo Los próximos veinte años En lo mismo Por eso necesitamos No solamente Que se cambie Y se vaya este Congreso Sino además Cambiar la regla de juego De nuestro punto de vista Claro Pero no sería No sería No tendría un sentido Más práctico Digamos Si lo que podría Hoy Debería ocurrir En los próximos días Que se someta a votación La cuestión de confianza Que se niegue la cuestión De confianza Que se adelante a elecciones Que ese Congreso De la República Que se elige Que tendría vigencia Hasta el dos mil veintiuno Asuma facultades Constitucionales De alguna manera O se centra En la discusión De estos temas de fondo Que usted está planteando Congresista Bueno Pero el problema Va a ser acá Porque si no No vamos a pasar De elección en elección De acá hasta el dos mil veintiuno Y no vamos a haber terminado De discutir Lo que hay que hacer Bueno Si se convoca A una asamblea Constituyente Se van a modificar Las normas Y se convoca Inmediatamente A nuevas elecciones Generales Pero el tema acá Claro La salida Podría ser Bueno Se niega La cuestión De confianza Y obviamente Cae el Congreso Junto con el gabinete Se disuelve el Congreso Junto con la caída Del gabinete Y vamos a ver Las elecciones Pero lo más probable Nicolás Es que la mayoría Del apre El fujimorismo Le den la confianza Nosotros No se la vamos a dar Nosotros vamos a negar La confianza Esto es una cosa increíble Para no creerlo O sea La gente que está Contra el gobierno Va a votar a favor del gobierno O sea Por darle la confianza Y la gente que digamos Que respalda la postura Del gobierno Va a votar en contra Del gobierno O sea Lo que quiere Martín Vizcarra Es que no le den La cuestión de confianza ¿No es cierto? Esto nos pone En esta paradoja Yo creo que Martín Vizcarra Es enfrascado En una pelea Con el fujimorismo Por espacios de poder Por aparecer Ante la opinión Pública Como un gobierno Que es capaz De enfrentar Al fujimorismo Pero realmente Sin ir al fondo De los problemas Porque Nicolás ¿Acaso porque se aprueben Estas cinco reformas Que propone El presidente Vizcarra Vamos a tener Aquí hasta el 2021 Un congreso Que luche Contra la corrupción Y le ha dicho Basta de Chávar Y no puede ser Que esto siga así Hay que terminar Con esa actitud Del congreso Y estas cinco reformas Van a generar Ese cambio de actitud Del congreso ¿No? Aunque se aprueben No va a ser así ¿No? Este es un engaño A muchachos Esto es decir Vamos a luchar Contra la corrupción Pero quédense ahí Congresistas Hasta el 2021 Y aprueben Una reforma Que por otra parte Puede tener Puntos interesantes Pero también Tiene puntos Que no van a cambiar La situación De la representación Política Que tenemos Usted está hablando Congresista De esta confrontación Y parece que Ha llegado a un límite Ya extremo La comisión de ética Del congreso Ha recomendado La suspensión Por 120 días De Daniel Salaverri Presidente del congreso Ah claro Lo cual sacaría Completamente El juego político Porque si hay Adelanto de elecciones Y hay cuatro meses ¿No es cierto? Hasta la Hasta la La realización De nuevas elecciones Él estaría fuera Se las pasaría Suspendido Si se aplica Lo que quiera A la comisión De ética Así es Con o sin Adelanto de elecciones Lo que quieren Es que Salaverri Salga de la directiva De la mesa directiva Porque no le resulta Confiable No es que Salaverri Tenga una actitud Clara De confrontar Por luchar Hacia un nuevo congreso No Pero basta Que ya no sea Una persona Que refleje Todos los intereses Pero lo que no queda Claro Es cuál es el argumento De la comisión De ética Cuál es la razón Por la cual Este asunto Se ha tomado Esta recomendación Bueno Aquí hay dos cosas Primero Usted Te imagina Nicolás Yo no puedo adelantar Mi opinión Porque soy Vicepresidente De la comisión Sería Una razón Muy clara Para que mañana Me digan Usted no puede votar Porque adelanto opinión Pero las razones De la documentación Que hemos recibido De la secretaría técnica Es que El congresista Salaverri No habría Este En sus declaraciones Había tenido Una coherencia Habría primero Declarado una cosa De que De que Él No tenía Conocimiento En absoluto De estos Informes Después Ha dicho De que podría ser Uno de sus asesores Sin conocimiento De él Y ha ido Zigzaleando En sus En sus Este Explicaciones ¿No? Pero Si efectivamente Es una sanción Que yo no voy a adelantar Juicio Pero que Este Resulta muy llamativa Este Por la No por las razones Sino por las circunstancias ¿Cuándo se va a decidir La situación De El lunes Se decide O sea que el lunes Podría dejar de ser Presidente del congreso Y quien sería Presidente del congreso En su reemplazo Ahí tiene que Primero la decisión De la comisión De ética Tiene que ser Llevada al pleno No es Este Vinculante Esa decisión De acuerdo Pero digamos Que ocurra Lo que quiere La comisión De ética Ya Se decide Suspender Al presidente Del congreso Porque no es solo El congresista Aniel Salaverga Que se está suspendiendo Es al presidente Del congreso ¿Quién pasaría A ser presidente Del congreso? Tiene que haber Tiene que haber En principio Y de manera inmediata La primera Vicepresidente De la mesa Directiva Pero tendría Que convocar Rápidamente A elecciones Para una nueva Mesa directiva Si queda el presidente Que sería ¿Quién? Esta presidenta En la primera Vicepresidente Está Si no me equivoco Leila Chihuahua O Jenny Vilcatoma Perdón Jenny Vilcatoma Jenny Vilcatoma ¿Sería eso? Sí Qué miedo Me dice mi productora Acá por lo de Jenny Vilcatoma Leila Chihuahua Y segundo Se ha caído de la silla Mi productora Pero bueno Ese es el escenario Que podríamos tener Es decir Que enfrentemos Toda esta crisis Con la señora Jenny Vilcatoma De presidenta Del Congreso Eso es el objetivo Creo Ahora en todo caso Lo que usted dice Es que eso Tendría que ser llevado A una votación En el pleno ¿No es cierto? Para elegir Un nuevo presidente Primero para aceptar La decisión de la comisión De ética Luego la congresista Que queda en la presidencia Tiene inmediatamente Que convocar elecciones Para que el pleno Elija un nuevo presidente Y entiendo Y entiendo una nueva Si no fuera Porque se están jugando Los destinos del país Esto sería hasta divertido Y provoca Tener canchita A ver cuál es El siguiente capítulo De esta película Pero De esta serie Que están tan Pero es el destino Del Perú Lo que está en juego Muchas gracias Congresista Ceballos Como siempre Por atendernos Gracias Un gusto conversar Muy buenos días Nos vamos A la pausa Alguna gente Hay gente Que no duerme Que escribe En las redes sociales A las 6 de la mañana Ya están escribiendo Es que de esas cosas Hay que hablar Tenemos que dar En el Perú El gran paso A empezar a discutir Las cosas de fondo Y dejar de discutir La minucia Que si Mamani Le metió la mano Que si O sea Dios mío A qué hora vamos a discutir Los grandes problemas Del país Si lo que hemos estado haciendo Estuvo bien o no Qué cosas hay que corregir De lo que hemos estado haciendo Hay que regresar a Velasco Como dice Antávro Humala Hay que mantener todo Como está Como dicen algunos líderes Empresariales Que son dichos de paso Los que han disfrutado De los beneficios De estos años Más allá del destino De la mayoría De los peruanos ¿No es cierto? Hay que hacer ajustes Como dicen algunos ¿Qué ajustes exactamente? Es decir Esa es la discusión Señores A eso hay que entrarle Y por eso hay que limpiar la cancha Y limpiar la cancha Significa tener un nuevo congreso Con este congreso Esa discusión es imposible Vamos a la pausa Volvemos con más Esto es exitosa La radio del Perú Estamos en la línea Estamos en la línea con Pedro Angulo Abogado Exfiscal Muy buenos días Pedro Muchas gracias por atendernos Muy buenos días Muchas gracias por la invitación El día de ayer IDL Reporteros Ha hecho una revelación Que resulta significativa La empresa La empresa Así como lo ha hecho Odebrecht La empresa Graña y Montero Ha iniciado un proceso De colaboración eficaz Ahora Se supone que este proceso Ha sido iniciativa De Digamos O ha ocurrido A raíz de un cambio En el manejo corporativo De la empresa Es decir A partir de que el señor Augusto Bertels Se ha hecho cargo De la conducción De esta corporación gigantesca Probablemente una de las más grandes Del país ¿Qué significa esto Pedro? En términos prácticos Que van a colaborar Dando información Que hasta este momento No se conoce Que sería crucial Para descubrir Donde hay dinero Escondido Producto de los ilícitos Que se han cometido Para descubrir Personas Que todavía no se conocen Han estado Como cómplices Intermediarios O autores De estos ilícitos O cualquier otra Información Que puede ser Ventajosa Para el ministerio Público Que investiga Que todavía No se encuentra En manos De los fiscales Y que además Puede ser corroborada Que evidentemente Va a significar Vencer La impunidad Que hasta estos momentos Pudiera darse Eso es en principio Lo que justifica Cualquier tipo De colaboración eficaz Sin embargo Lo que llama la atención Y Gustavo Gorrite Ayer en una entrevista Me parece que fue a Canal N Lo que ha dicho Es que De este acuerdo No forman parte José Graña Hernando Graña Ni Mario Alvarado Que era el gerente Durante los años Que supuestamente Han ocurrido Todos estos hechos De vinculación Con el club De la construcción Por un lado Con Odebrecht Por el otro ¿No es cierto? Es decir Que esto es una decisión Que toma la corporación Pero que no Está implicando De manera individual A estos ejecutivos Que han sido Los más importantes Durante el periodo Más oscuro Digamos De la corrupción Ya Eso merecería Explicación ¿No? Podría ser Que hay más Ilícitos De los que Se sospecha O que ya Presuntamente Se conoce Y que sin embargo Todavía no hay Este Información A ver Puede ser Que se quiere Salvar responsabilidades Sin que Ni siquiera Se conozca La denuncia De ciertos Ilícitos O puede ser Que exista Alguna división Entre las personas Que sabemos Algunos han declarado Y consideran Que ellos no han cometido Ningún ilícito Y si no ha variado Esa posición Evidentemente Porque eso Pedro Es lo que han estado Diciendo Todo este tiempo Además han logrado Y habría que saber Cómo Porque yo no entiendo ¿No es cierto? Es decir Jessica Tejada Está presa Porque Hay un papel Donde aparece su firma ¿No es cierto? En el caso del metro Y con prisión preventiva Creo que de 36 meses Y José Graña Que está sindicado Como operador Socio Partícipe No tiene ni siquiera Impedimento De empresarialidad Del país No reconoce La comisión De ningún delito Pero sin embargo La corporación De la que él ha sido parte Todos estos años Está diciendo Porque para acogerse A la colaboración Hay que partir Del reconocimiento De haber sido Partícipe o beneficiario De la comisión De delito ¿No es cierto? Así es Lo que tenemos Que considerar Es que aquí No solamente Es el tema De las responsabilidades Penales De las personas Que pudieran Haber intervenido Sino también Hay una presunta Posible responsabilidad De la misma empresa Que la haría objeto De algunas medidas En contra De su propio Funcionamiento Y también De la economía ¿No? Porque podría haber Algún dinero Embargado O que tuviera Que ser parte De reconocer Y pagar Una reparación Civil Entonces Aquí hay Intereses Que podrían De pronto Dividir A quienes Conforman O han conformado Graña y Montero Evidentemente Todavía se requiere Más información Para saber Hasta dónde Es que se está Reconociendo Responsabilidad Y sobre Qué es que se está Reconociendo Responsabilidad Ahora Esto podría Ocurrir Una situación Como esta Es decir Donde se logre Un acuerdo De colaboración Que implique Que toda La información Es decir Que la Corporación Graña y Montero Le entregue Al equipo especial El caso La Bajato Toda la información Que requiera Sobre contratos Pago de comisiones Ilegales Porque además Acá hay un asunto Incluso más Complejo Es decir Y nosotros Sabemos Cómo funcionaba Ahora Por la propia Confesión De obras Que el pago De comisiones Ilegales Habían constituido Una caja Dos O a ese Ha contado A través De Piñeiro Su directivo Más importante Cómo habían Ellos creado Un mecanismo Graña y Montero Tenía también Un mecanismo Para encubrir El pago De comisiones Ilegales Eso debería Ser parte De la información Claro En estos casos Lo que se supone Es que existe Una contabilidad A la luz De la legalidad Nacional Pero que si Se ha dispuesto De un dinero Para coimas Probablemente Ese dinero No tenía Al salir Una justificación A la luz De un desempeño Normal Entonces podría Haber una contabilidad Paralela Que sería Parte De lo que Se tendría Que estar Otorgando Documentalmente Pero esto Uno Hasta donde Pudiera ser Corroborado Y dos Hasta donde Estuvieran Reconociendo Responsabilidad No sabemos Si eso Atañe A todos Los casos En los cuales Está involucrado Graña y Montero Claro Ahora Hay que Saber también Porque esto Es trascendente Que la corporación Graña y Montero De la cual El señor José Graña Y su hermano Han sido Accionistas Mayoritarios Y entiendo Que todavía Continúan siendo Accionistas Importantes Es una corporación Donde para empezar Las AFP Tienen un Como dirían Los mexicanos Un chingo De plata Es decir Hay dinero De los aportantes De las AFP Metido ahí Le deben A montones De bancos Es decir Que el colapso De la corporación Graña y Montero Podría significar Un daño enorme Entre otros A los afiliados A las AFP Que no tendrían Por qué pagar Las consecuencias Del comportamiento Corrupto De los directivos De Graña y Montero ¿No es cierto? Claro Ese es un tema De donde ellos Han colocado dinero Para que Este se vaya Capitalizando Las inversiones Que han hecho Hay muchas cosas Que se desprenden De la actividad Económica De Graña y Montero Y mucho Lo que tuviera Que perder No olvidemos Que En parte Las negociaciones Que se hicieron Con Odebrecht Han supuesto Que el Estado Peruano Recupere Parte De lo que Ha sido Afectado Pero en términos De posibilidad El hecho Sería Que si Se aprecia Que con Graña y Montero Se puede Recuperar Más Entonces Evidentemente Los intereses De Graña y Montero Serían Tocados ¿No? Y por lo tanto Ellos se han visto Obligados A tratar de negociar Porque eso También supone Que la colaboración Va a significar Que serían Menos afectados En lo económico Muchas gracias A Pedro Angulo Por atendernos Muy gentil Como siempre Pedro Muy buenos días Muchas gracias También El mensaje Yo creo Que ya fue recibido Por el mundo empresarial No hay vuelta atrás No van a poder Sacar a Vela ¿No es cierto? Y a José Domingo Pérez Olvídense de eso No van a poder Seguir Como han hecho Muchos Coimeando jueces ¿No es cierto? Y corrompiendo Funcionarios Para no hacerse cargo De las consecuencias Y de la responsabilidad De sus propios Actos Sobre todo Cuando estamos hablando De corrupción Al más alto nivel Se acabó La historia Señores Esto va en serio O se acogen A la colaboración Eficar rapidito Rapidito Porque lo que se trata Es que den información Que la fiscalía no tenga Pero así como vamos Porque sé que hay colaboradores Que están diciendo Yo quiero colaborar Llegaste tarde hermanito Como dicen los gringos Too late Porque todo lo que nos puedas decir Ya lo sabe la fiscalía O sea que para adentro Vas a ir de todo modo Tuviste tu oportunidad Y la perdiste Bueno Cada uno sabe Lo que conoce Y en qué estuvo involucrado Y algunos Todavía están a tiempo O sea que piénsenlo bien Vamos a la pausa Regresamos con más No hay vuelta atrás Estamos en exitosa La radio del Perú Y ocurrió una tragedia El día de ayer Porque el fiscal Jimmy Barbosa Pinedo Fue asesinado Acuchilladas en Guaraz La información Nos la trae Desde allá Fernando Granda Adelante por favor ¿Qué tal Nicolás? Muy buenos días Información en vivo Desde Guaraz Los representantes Del Ministerio Público De la provincia De esta ciudad Continúan con las investigaciones Para determinar Los motivos Que llevaron al sujeto Identificado como César Alexander Francisco Hachilla De 21 años Con amplio Frontario policial Acuchillar por la espalda Al fiscal adjunto De la tercera Fiscalía Provincial Penal Jimmy Omar Barbosa Pinedo De 33 años Natural de Cajamarca Asesinado ayer En hora de la madrugada Luego de abandonar El local nocturno El fiscal Jimmy Omar Barbosa Pinedo De 33 años Como informáramos El fiscal Barbosa Fue tragado Al hospital Víctor Guardia Donde falleció Por trauma Cervical Por arma blanca Según el informe El médico de emergencia De ese nosocomio Francisco Hachilla Presunto autor del crimen Continúa detenido En las próximas horas Van a determinar Su situación El juzgado penal De investigación preparatoria De la corte superior De Ancas Su encarcelamiento En el penal de Guaraz Por su parte El general Héctor Petit Jefe de esta región policial Informó que las cámaras De seguridad De la comuna provincial De Guaraz Permitieron ubicar Y detener Al presunto Agresor Fernando ¿Se ha podido Se ha podido Determinar Si hay alguna Vinculación Es decir Si por ejemplo El fiscal Jimmy Barbosa Intervino En algún caso Donde su agresor Estaba involucrado Totalmente Está descartado Esa opinión Que se ha venido Especulando De esta persona Lo que se tiene en cuenta Es que hubo Un altercado Con el agresor Por el estado Posiblemente De verdad En que se encontraba Eso es lo que Se está Actualmente Investigando Lo que se ve En las imágenes Es que hay como Una discusión Es decir El fiscal Está discutiendo Con alguien Por delante Y por detrás Vienen Y lo acuchillan ¿No? Así es Efectivamente Cuando ya había Abandonado El local De este nocturno Efectivamente Aparece Este sujeto Bueno El fiscal Estaba acompañado De otra persona Y Sobrecidamente Aparece El delincuente Y le aplica Una cuchillada Por el cuello Donde le había Provocado Que se desangre Un auto Que en esos momentos Pasaba Le tratan De que lo lleven Inmediatamente Al hospital Pero El carro Desapareció Se van Ese vehículo Blanco Que pasa Ve Porque además El charco De sangre Que se ve Tremendo ¿No? O sea No es posible Que la persona Que iba En este vehículo No se haya dado cuenta De lo que estaba pasando ¿No? De que había Un incidente violento Ahí Así es Efectivamente Bueno Y como reitero Todos estos hechos Han ocurrido En plena calle De ese sector Conocido como El Barranquito Ahora Una última pregunta El fiscal Barbosa Ha estado siguiendo Algún caso Que sea Emblemático Notable En Huaraz No No Según las informaciones De su propia institución Era un fiscal Muy correcto Tenía Posiblemente Casos Pero No tenía Mayor Preocupación De que Podría motivar Intranquilidad A este Funcionario Del Ministerio Público Muchas gracias Fernando Por la información Hasta cualquier momento Nicolás Muchas gracias Así estamos Está La violencia Que se está instalando En nuestra sociedad Es muy Muy peligrosa Y estamos a punto A tiempo Digo Yo creo Espero Ojalá no me equivoque De que esto No empeore Tenemos que detener De alguna manera Esto ¿No? Del nivel De violencia Al que están llegando Las disputas Casi por cualquier cosa Y eso tiene que ver Con el nivel De intolerancia Que estamos desarrollando En la sociedad Vamos a abrir Los teléfonos Para escuchar Las opiniones De nuestro público Estamos en el 251-94-22 Y estamos también En el 467-4499 Ha habido Un incidente Muy lamentable En las últimas horas Vanessa Terquez Que entiendo Está en una situación Emocional Y personal Muy muy seria Presentó finalmente El día de ayer Una denuncia Contra George Forsay El alcalde El exitoso Alcalde Porque hay que Decirlo De la victoria Por supuesta Violencia familiar Lo acusa De violencia Psicológica Y de maltrato Emocional Y de abandono Material Forsay Ha dicho Que él no va A decir Nada al respecto Y esto En realidad Ya rebasa El límite De la noticia Farandulera Porque ya estamos Hablando De otras cosas Estamos hablando De que un líder Emblemático En este momento En la sociedad Se ve afectado Por una denuncia De esta naturaleza Que tiene que ver Con lo Con los valores Básicos Del respeto Hacia las mujeres Etcétera Entonces Está complicado Vanessa Dice Literalmente Escrito Vanessa Terquez Esto se ha vuelto Una pesadilla Para mí Me siento desprotegida Porque efectivamente Me estoy enfrentando A una familia poderosa Con muchas influencias Y que de alguna manera Ya está Atacando mis nervios Dice Pero en fin Vamos a escuchar Las llamadas De nuestro público Sobre este tema Que opinan ustedes Sobre este asunto Adelante por favor Muy buenos días Muy buenos días Adelante Escuchamos Si se acerca un poquito Más al teléfono Se lo voy a agradecer Está mejor Adelante Bueno Llegamos a la época De la cacería De bruja Hacia los hombres ¿No? Eso es lo que La famosa izquierda Ha querido buscar siempre ¿No? Este es el nuevo Liberalismo De las mujeres Y todo lo demás ¿No? Y justamente Ahora con la nueva sentencia Que se ha Se ha dado ¿No? De la pena Ya perpetua Este violador Y la sentencia Que le anularon A César Pariachi Y yo decía Porque a Inostrosa Le estaban buscando El tema Y los cuellitos Y la bandita Esta Se me hacía raro Esta 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 fachada De banda Del poder judicial Y por qué tenían que Que acusar a todos Y sacarlos ¿No? Y ya sea Porque no Tenían que Que anular La sentencia Que protegían A los hombres Porque la sentencia De César Del doctor Inostrosa Protegía a los hombres De alguna u otra manera De no ser acusados Tan fácilmente Por las mujeres Ya digamos Es su juicio ¿No? Pero No sé Lo de Inostrosa Es increíble Esa conversación Donde le preguntan Al acusado De violar Una menor Que ¿No? Que hace lo que quiere Que lo liberen O le rebajen la pena O sea ¿De qué estamos hablando? Pero en fin Tenemos una llamada Me dicen desde los Estados Unidos Adelante por favor Muy buenos días Escuchamos ¿Cómo estamos Nicolás? Buenos días Aquí ya tú sabes Al Tío de Cañón Para eso salimos Al exterior Para dejar bien en alto El nombre del Perú ¿Usted de dónde nos llama Mi estimado? ¿De dónde nos está...? New Jersey New Jersey New Jersey ¿De dónde? ¿De Patterson? ¿Ah? Ah, no Viva de Patterson A 20 minutos Ya Yo soy de acá De Puapersamboy 20 minutos de Patterson Ya Dice que es La tercera más Ciudad más importante En Perú Dice que es New Jersey ¿Ah? Así mismo Claro que sí Cualquier cantidad De Perú Por este lado de Patterson Cuéntenos ¿Qué piensa usted Estimado? Bueno Mirando Gracias al internet Y a toda la tecnología Ahora mismo Como si estuviésemos Allá en Lima En Perú ¿No? Mirando toda la situación De la política Todo está al revés De cabeza Y la verdad que Mirándolo bien A veces hay que pensarlo Para volver para atrás Pero Me gustaría Que el presidente Vizcarra Ya que ha tomado Estas medidas De De cerrar O Posiblemente Se cierre el Congreso Que siga con la mano dura ¿No? Y como se dice Que caiga quien caiga Y que se sepa la verdad Ante todo Este Bueno Ese es mi punto De la política No sé si Puedo opinar sobre Este muchacho Cosas de la victoria Sobre lo que usted quiera Bueno Entonces Ayer estuve escuchando A la abogada La estaban entrevistando Ahí afuera Yo no entiendo Cómo una persona Se pone a difamar En problemas Íntimos Entre una Una pareja Una relación De esposo Y esposa Si el muchacho No quiere nada Con esa señorita O señora Bueno Que termine su relación Hermano Que nada fácil Que no se la complica Muchachos Yo no sé A qué extremo Quieren llegar O están esperando Que el muchacho Un día esto Lo denuncie Que le levantó la mano Que le pegó Que la arrastró Que le tapó un ojo Hermano lindo Cuando una relación No camina No camina Separación Tú por allá Yo por aquí Muchas gracias Digamos El problema Así debería ser El problema surge Cuando en el medio Hay alguna forma De violencia De aprovechamiento De una situación De poder Ahí es donde vienen Los problemas Ahora por eso Nosotros vamos a escuchar A la doctora Clementina Carrasco Que es la abogada De Vanessa Ter Que va a estar En unos minutos Con nosotros Para que nos explique Que a mí no me termina De quedar claro Cuáles son exactamente Los cargos Contra George Forsyth Y espero que lo tengamos Claro todos esta mañana Después de la conversación Con la doctora Carrasco Muchas gracias Por llamarnos Un saludo A toda la comunidad Peruana ¿Cuántos peruanos Hay en Estados Unidos? ¿Alguien puede saberlo? Un millón y medio Más, ¿no? Más Y la mayor parte Ahí en Nuevierse Tenemos más llamadas El público Adelante, por favor Saludos Muy buenos días Escuchamos Señor Lucas Buenos días Sí, adelante Pablo ¿Cómo está? Buenos días Debe por lo menos La mitad de los minutos Que le digo a los señores Al señor que llame Todos los niños Por favor Le agradecería Respecto a este tema Estas cortinas De humo Que se están presentando Yo digo Y el tema Del señor Montesinos ¿Cómo quedan? Estas cortinas Que lo hacen El señor Montesinos Pequenísimas A comparación De los señores Que arman Todo esto De él O sea ¿Usted piensa Que esto es una cortina De humo ¿De quién? ¿Del gobierno? ¿De quién? ¿Quién? Es del gobierno Es del gobierno Que arma Todas estas cosas Pues, ¿no? O sea Si lo hacíamos Montesinos Uy, qué terrorífico Lo hace ahora Este gobierno Lógicamente Apañado por Eile Es una gran pena Es una gran pena Es una gran pena Lo que está pasando Esperemos que no tengamos Consecuencias Con este señor De presidente Que tenemos Que lamentablemente Nos está mandando Al hoy Nadie dice Que el Congreso Tampoco El Congreso Tiene mucha culpa También Porque estamos Prendiendo tanto tiempo Que los pernos Siguen con la pobreza Siguen con Esta delincuencia Horrible Que nadie la detiene Prensa Que se presta Para esto Prensa Que se presta Para esto Y es lamentable Que prácticamente Ya el gran Porcentaje De prensa Sea parte De todo Pero el mundo Da vuelta Ojalá que el Perú No siga perdiendo El tiempo de oro Que hemos tenido Eso es lo lamentable Eso es lo lamentable Lo triste Pero en fin Esperemos que este gobierno Reaccione Aunque yo creo Que sea tarde Pero ojo Que tienen que pagar Las consecuencias Mañana más caras Lo tienen que hacer Bueno yo le agradezco Mucho por su Por su llamada Pero sinceramente Yo pienso Que en esto De las cortinas De humo Hay una Como subvaloración Una especie De desprecio Al nivel de inteligencia De los peruanos O sea No nos pueden Vender por lo que no es No nos van a decir Que esta noche Cuando es de día O por hablar Del tema de Vanessa Ter Que no nos vamos a ocupar De los problemas De los peruanos Por lo menos acá No lo hacemos Es un tema Es un tema Por supuesto Y es relevante Y lo tratamos Porque Porque son dos personajes Importantes Y porque uno de ellos Es una autoridad Es cierto Por eso nos interesa El tema Porque estamos hablando Además de supuesta Violencia familiar Eso lo convierte En un asunto delicado Pero eso de ninguna manera Nos va a sacar De la agenda De la reconstrucción De la crisis política De la necesidad De la reforma De la crisis Del sistema de salud Todos los días Hablamos de eso Acá en Exitosa Si en algún lado Le recordamos A todos Y sobre todo A las autoridades Lo que está pasando Realmente En el Perú De la gente De a pie Es acá En Exitosa Ya les he dicho Nosotros somos Los lobistas del pueblo Los lobistas De la gente Nosotros no hacemos lobby Para las grandes empresas Nosotros hacemos lobby Desinteresado Y gratuito además Para los peruanos Que sufren Lo que es Habitar en este país Tan rico Tan lleno de posibilidades Y tan mal gobernados Lamentablemente Vamos a la pausa Regresamos con más Estamos en Exitosa La Red del Perú Y algo ha pasado Ustedes se han dado cuenta Que de pronto No sé qué día ha ocurrido Pero un miércoles Era verano Y el jueves Era invierno No sé qué pasó Con nuestro clima Pero así estamos Y esto ha generado Entre otras cosas Que aumente El consumo ¿No es cierto? De bebidas calientes Y reconfortantes Como el emoliente Álvaro Tapia Nos tiene información Adelante ¿Qué tal Nicolás? Así es Producto de estas bajas temperaturas En la capital Durante estas últimas semanas Se ha incrementado La venta de emoliente A un 20% Según lo menciona La señora Gisela En la Plaza San Martín Ella te comento Nicolás Está más de 10 años En esta plaza Vendiendo Esos productos Sobre todo El emoliente Hacia Todas las personas Que llegan Hasta esta parte Del centro del IVA Vamos a entrevistarla rápidamente Señora Bienvenida Exitosa 10 años Precisamente Vendiendo Emoliente Acá Sí 10 años Vendiendo Emoliente Este El negocio Es incremento Un poquito más Y Por el frío ¿Cuántos vasos De emoliente Venta al día Aproximadamente? 100 ¿A qué hora Se levanta Para poder preparar Los productos? A las 9 de la noche ¿De las 9 de la noche? A las 9 de la noche Estoy hasta Que me voy Hasta las 11 y media Porque el negocio No está muy bien Ahora ¿Cuál es el secretito Del emoliente? Porque cada uno Tiene su secreto Claro No Eso no se dice Ahora También Nicolás En estos momentos Hay algunas personas Que se encuentran Obviamente Comprando Ese pregunto Señor ¿Qué tal? ¿Está bueno el emoliente? Está riquísimo Riquísimo Lo vende la señora ¿Recomendable? Muy recomendable Señora Esta ola de frío Obviamente Que es recomendable Pero Nicolás Está la señora Te está escuchando De repente Le tienes alguna pregunta ¿Cómo no va a compartir Señora Buenos días Su secreto Pues ¿Qué pasa Con los que no podemos Ir ahora hasta allá? No Ya yo le espero Acá Porque venga A tomar su boletito ¿Usted desde ¿Qué hora está señora? ¿Cómo es su rutina De chamba? Yo Yo me levanto A las 9 de la noche Me paro Y acá estoy 5 y media ¿Y a qué hora Duerme usted? Ya a la hora Que me bajo Después de acabar todo O sea Cuando se le acaba Lo que ¿Y qué más vende Usted aparte De moliente? Quinoa Maca Soya Avena ¿Y todo lo prepara Usted misma En su casa? Sí Yo misma Increíble ¿Y usted tiene Tiene familia ¿Cuántos hijos Tiene usted señora? Cuatro hijos ¿Y usted es la que Para la olla En la casa O no? Acá entre nos Sí Yo Usted es la que paga Los gastos Y la educación De los chicos Pero ¿Qué tal chamba? ¿Qué tal chamba? Porque por un lado El emoliente Por otro lado Se pasa usted Horas en eso Es decir Parte de su chamba Se ve en la calle ¿No es cierto? Cuando usted está vendiendo Pero Usted hace todo el proceso Usted compra Usted prepara Lo que va a vender Y usted sale Y lo vende Finalmente Claro Porque si no No se gana Pues La ganancia no es mucho Claro Pero igual Usted es como Si su negocio Que es una pequeña empresa Usted es todo La gerente La cocinera La compradora La encargada De vender ¿No? Y la encargada De vender también Sí Bueno Muchas gracias Por atendernos Ya tendré oportunidad Están haciendo las colas Acá Los caseritos Están pidiéndole Allá la quino El emoliente Así que Mucho palabreo Muchas gracias Muchas gracias Álvaro Vamos a seguir recorriendo La ciudad Hay una cantidad Uno se da cuenta Cuando se levanta Cuando se levanta En la madrugada Cuando es todavía De noche La cantidad Impresionante De gente Que se fuerza Que viene además Porque por ejemplo Muchas mujeres Antes de Salir a trabajar Como en el caso De la señora Y no hemos podido Extendernos un mazo Más sobre ese tema Porque los clientes Que estaban haciendo colas Nos linchaban Pero que tiene que dejar Todo dispuesto Para los hijos Para que vayan al colegio Para que tomen desayuno O sea Es impresionante El esfuerzo Sobre todo De las mujeres Trabajadoras Que no valoramos Que no valoramos Pero En fin Estamos en exitosa La radio Del Perú Y estamos en días Especialmente Críticos No solamente En política Sino En el clima Y queremos saber Que cosa es lo que nos espera Benito Valderrama Benito Valderrama Meteorólogo del Cenami Está en la línea Precisamente Para hablarnos sobre esto Muy buenos días Señor Valderrama Muchas gracias Por atendernos ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Qué es lo que nos espera Con respecto al clima En los próximos días? Porque ha habido Una brusca Baja de la temperatura ¿No? Sí Han habido Un incremento De humedad Descenso de temperatura En la ciudad capital Lo que ha ocasionado Es que tengamos Mayor sensación De frío Asimismo La presencia De neblina Y ovizna Podrían estar Ya ocasionando Algunos Pequeños Problemas En la salud Tanto para niños Como para Las personas mayores Estos cambios Suelen Ver Por eso Nosotros emitimos Pronósticos Con una duración De tres días O en los casos Que hacemos Algún tipo de avisos Cuando vienen Estos cambios Repentinos Hasta el día De ayer Hubo un aviso De incremento De viento En la cual Dábamos a conocer Que también Se iban a presentar Lloviznas Y neblinas En gran parte De la Del litoral Eso está incluyendo Lima Ahorita No tenemos Un aviso vigente Pero las condiciones Van a permanecer Muy probablemente Los próximos días Iniciando Como el día De hoy Hay una Pequeña Condición De que Vamos a tener Mejorías Hacia el mediodía Pero de todas maneras Nuevamente Para los próximos Tres días Hacia adelante Vamos a volver a tener Cielos totalmente Cubiertos Con presencia De lloviznas O sea Mientras más Nos acertemos Al periodo De invierno Más Continuos Serán Estas condiciones Actuales Ahora Lo que es Sorprendente Es que No es que Las temperaturas Bajen En relación A la sensación Que tenemos De frío Porque se habla De la sensación Térmica ¿No es cierto? O sea La temperatura Puede estar En 18 grados Pero uno siente Como si estuviera Mucho más bajo Que eso ¿Por qué? Por la humedad ¿Esa es la razón? Una razón De eso Es la humedad Otra razón También podemos Tener El incremento De viento También hace De que nosotros Tengamos Esta sensación De tener más frío Porque Ligeramente Pasamos por un lugar Onde hay un incremento De viento Y nos Comenzamos a tener Más sensación De frío Así Caso contrario También cuando era En la época De verano ¿No? Había una sensación De Sensación térmica Mayor Cuando teníamos También Cielos Despejados Y sin presencia De este viento La sensación Térmica Era mayor En el caso Contrario Ahora La sensación Térmica Disminuye Debido a que Ahí Podríamos tener Incrementos De viento También el alto Porcentaje De humedad Como bien lo había mencionado Bueno Muchas gracias Al señor Benito Valderrama Meteorólogo Del CENAMI Por atendernos Muy gentil Muy buenos días Que tengan buenos días Muy buenos días Ahora una Yo no sé Por qué no lo hemos hecho Este año Yo ya me vacuné ¿No? En un laboratorio Privado ¿No? Pero Hay que vacunarse Todos los años El año pasado Señora Magariño Me vacuné acá Con la ministra de salud ¿Se acuerdan? Vivo Contra la influenza Hay que hacerlo Todos los años ¿Por qué? Porque si te vacunas Con la influenza Es decir El porcentaje De posibilidad ¿No? De que De que Te enfermes Se reduce Y eso Es un tema ya No solamente De salud Pública Sino Sino de economía Es mucho más costoso Atender a una persona Que se enferma Por el frío Y otro tema Que también Es trascendente Es el de la vacuna Para la neumonía Sobre todo Para las personas Mayores de 60 años Hay que vacunarse Contra la neumonía Uno de los riegos Es que le de usted Un resfriado Se convierte en bronquitis Y termina Convertido en una neumonía Y la neumonía Mata La neumonía mata O sea que Vacúnense Vamos a hacer campaña Esta semana Estamos tarde Esto debemos hacerlo En abril No sé qué le ha pasado Ahí como andan Cambiando de ministros Es un problema Eso No hay tiempo Ni para hacer la campaña Vamos a la pausa Volvemos con más Esto es exitosa La radio del Perú